El proyecto de ley que buscaba la creación de un pasaporte de vacunación en Francia y que fue impulsado por el presidente Emmanuel Macron fue aprobado el día de ayer por la Asamblea Nacional con 215 votos a favor, 58 en contra y 7 abstenciones. El nuevo documento reemplazará el antiguo pase sanitario y les complicará la vida a aquellos ciudadanos que aún no se han inmunizado contra el COVID-19. Y es que antes se les permitía a los franceses presentar una prueba PCR o de antígenos negativa para poder tener el pase, pero ahora será necesario tener el esquema de vacunación completo, dos o tres dosis y el documento que certifique haber superado la enfermedad en los últimos seis meses. Por su parte, las personas que decían no vacunarse no podrán asistir a eventos de carácter cultural como una obra de teatro, una premiere, un concierto, una cena, un restaurante, unas cervezas en un bar, un viaje mediano o largo, etc., dificultando las actividades sociales de los galos. La medida, fuertemente criticada por las fuerzas de derecha francesa, busca persuadir a los ciudadanos a vacunarse. El documento aprobado por el Parlamento francés también contempla que todo aquel que falsifique el nuevo pase sanitario podrá ser condenado por hasta cinco años de cárcel y una multa de 75.000 euros. El ministro de Salud de Francia, Olivier Verand, dijo que con el pasaporte sanitario Francia dispone de una nueva herramienta para proteger a sus conciudadanos. Otro país europeo que también adoptó nuevas medidas frente al virus de Wuhan fue Austria, que a partir de febrero impondrá la vacunación obligatoria. El presidente Karl Nehammer dijo que lo que busca es proteger la vida de los austriacos y que a pesar de ser un proyecto sensible está en plena consonancia con la Constitución. Al principio la medida tendrá una fase de adaptación y aquellos que no se vacunen deberán pagar una multa de 600 euros la primera vez y si persisten, de 3.600 euros. Estos anuncios se suman al Italia, que hace dos semanas también anunció la vacunación obligatoria para mayores de 50 años, quienes en teoría son más propensos a fallecer a causa del coronavirus. Recordemos que acá en Colombia el Ministerio de Salud ya emitió una circular en la que anunció que la vacunación será obligatoria para sectores productivos abiertos al público. ¿Está usted a favor o en contra de la vacunación obligatoria? Déjenoslo saber en las redes sociales.